Yo tengo un gozo bien grande, yo tengo un gozo bien grande de anunciarle a nuestro viciador Oh my God, Reynaldo Jodríguez Majero de Manatín, tú eres el mejor Hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos, City Gandinga te va a amar Que dolor tan grande tengo en esta covilla, ay Dios mío, te ando a prueba Esto es a ti, pastor, a Cristo, es amor por el prójimo, que palabra poderosa, ¿verdad, Gladín? Oh my God, aquella es Marilu, Miguelina, mira, mira, es que después viene para acá y esa mujer lo que habla es mierda Bendito, Miguelina, a mí no me da ninguna lástima, a esa mujer le gusta el pecado Y tú sabes cómo yo lo sé, porque la cara me desagrada No es más fea, porque el médico la sacó antes de tiempo Le hago un llamado únicamente a los que van a golpear en esta mañana la cara de mamón Con una ofrenda de mil dólares Si usted no tiene mil dólares, pero tiene un carro, un terreno, prendas o una casa El Señor pondrá en el corazón de cada uno de ustedes lo justo Usted sabe qué me va a entregar, perdón, qué le va a entregar al Señor Ay, papá, perdóname, pero es que yo no tengo un año, usted monda Oh my God, pero qué clase de torta de dinero quiere esta mujer Lo más que yo puedo darle es este pesito Mira, Gladín, ¿para dónde tú vas con esa porquería de peso? Mira, esconde eso, no vas a ir para ella con esa porquería Mira, el Señor te va a reprender, Gladín Gracias, mi Señor Aquí está Hermanos, el Señor me acaba de dar una palabra poderosa El Señor me acaba de decir de forma audible Tú no prosperas porque tu ofrenda es mediocre Ay, Dios mío, mira que se lo dije Yo te estoy pidiendo mil dólares o algo con más valor Viste, Gladín, yo te lo dije, eso es para ti, amaga Y tú me engañas con basura, por eso te vomitaré Te lo advertí que no diera esa porquería de peso ¿Qué va a hacer, Miguelina? El Señor no tiene cuenta de banco, eso es para ella Y si quiere dinero, que se vaya a trabajar Mira, Gladín, cállate Cállate que esa no eres tú, el demonio te está usando Bendecida mañana, Miguelina ¿Estaría interesada en volver a ser ujier de la iglesia? Ay, papá, se están cumpliendo tus promesas Claro que sí, pastora Permiso, pastora Este, yo le pregunto Gente que fuma pasto puede estar aquí en la iglesia Ay, qué pecado Por supuesto que no, Lourdes Ellos van a arder en el lago de lava y azufre Pues fíjese que tengo un video de Miguelina Ay, pastora Gola ¿Tú sabías que Lourdes se compró un cajocachi? Yo me pregunto dónde habrá sacado los chavos Esta mujer es tremenda No, Miguelina Lourdes ¿Cómo es posible? ¿Y no diste diezmo de esa ofrenda? ¿Y de dónde tú sacaste dinero para eso? Ah, fue un regalito de mi hermanita Nilda Lo que pasa es que ahora ella es una empresaria Y le va súper bien Tiene un colmado en sabana seca Y como me veía a pie, dijo Ay, mi hermanita Lourdes no puede seguir así a pie Y me regaló ese cajito Pero en cuanto yo reúna a los chavitos Como quiera le voy a dar Una ofrendita de esa compra, pastora Ah, amén, Lourdes Muy bien ¿Y cuál era ese video de adictos que me querías enseñar? ¿Verdad, Lourdes? Enseñale el video a la pastora Para que tú veas cómo te saco más muertitos del closet Vamos a ver Ah, sí, espérate Ay, qué chavienda se me bojó Pero no era importante, pastora Tú eras de otra iglesia Lo que pasa es que quería enseñárselo Por si la puede inspirar por un culto o algo Nilda tiene negocio Debo recuperar esa oveja perdida Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Un mundo feliz Gracias por ver el video.